muy buenas a todos chicos y chicas hoy os traigo aquí un nuevo blog para el canal hoy nos encontramos en un pueblo que se llama orista está en la comarca de ozona ahora vamos para una iglesia que hay muy bonita como podéis ver allí tenemos la iglesia lo que pasa que no vamos a poder ir porque está en la cima y si nos va a hacer un poco tarde pero bueno la enseño por aquí es muy bonita ahora nos encontramos aquí en la cripta predománica de ozona y en el museo en orista actualmente están viviendo 547 habitantes pues en el carrer de vic que tenemos aquí el único restaurante del pueblo que se llama la bracería de julia chicas ya os he traído otro blog más espero que os haya gustado este pueblo es más pequeños que los demás pero es muy bonito y si os gusta la tranquilidad y la naturaleza pues es un bonito lugar para venir a visitar y de comprarte una casita por aquí si os ha gustado dejad un buen like y yo os suscribís y le dais la campanita a la próxima